Si me voy a equivocarme, podría asegurar que la forma en que nosotros viajamos y que obviamente vemos los viajes se ha transformado gracias a la internet. No tengas miedo de equivocarte Sebastián porque es evidentísimo. Es raro de tu mano, no ibas a decir eso. No, es que es evidentísimo Sebastián que los viajes han cambiado muchísimo gracias a la tecnología y gracias a internet. Yo por ejemplo era malísima para viajar sola, me daba mucho susto además porque me daba mucho miedo perderme, pero con la tecnología le he perdido mucho el miedo mis viajes han sido mucho mejores. La información la consigo muchísimo más fácil y rápido, puedo estar conectada fácilmente si consigo internet en la ciudad donde esté, eso es lo mejor porque con internet y Google Maps te vas a cualquier lado, buscas qué es lo que necesitas, incluso algunos viajes salen más baratos gracias a internet. Hay que decir que hay dos claves en el tema del turismo, que ya como decía Cristina son primero queremos viajar más barato, pero lo más importante es que queremos viajar a lugares bonitos y queremos pasar bien, pues ahí es donde uno dice, ¿dónde puedo encontrar algo bonito y barato? Depende, lo primero que tiene que pensar es a dónde quiere ir. Si usted quiere ir cerquita a Sebastián, por ejemplo, se puede buscar una persona que vaya también a ese lugar y simplemente se va con ella, por ejemplo, le pagas algo, le ayudas con la gasolina y eso va a hacer que se reduzcan tus gastos considerablemente. ¿En qué país vive? En Colombia. Eso no funciona. Eso sí funciona. O sea, diga usted, no, voy para Amagá, entonces ponga en Facebook, nadie sale, o los que salen le cobran a usted un dineral y son malos acompañantes. No, ni te van a robar ni nada, Sebastián, si funciona, no seas tan mal pensado ni tan negativo. Te voy a poner varios ejemplos porque ya varias personas lo han hecho e incluso en nuestra casa creativa, quienes hacen versión beta, ya probaron este, por ejemplo, usted se mete a Facebook y busca este grupo Manizaleños en Medellín. Uno dice ahí que necesita un cupo para tal día, tal hora, ellos le contestan y usted puede ahorrar hasta un 40% del valor del viaje, como la vez se arman unos grupos de personas que ponen su carro, cobran un poco menos y viajas muy cómodo. No sé, no me termina de convencer tu idea. ¿Por qué no? Yo prefiero más viajar por avión. Es más, yo le tengo a usted ciertos recomendados para que encuentre etiquetes más baratos o por lo menos eso es lo que hemos encontrado en diferentes plataformas. Por ejemplo, si usted ingresa a skyscanner.com, usted puede encontrar diferentes vuelos en unas fechas específicas, obviamente, o también se puede ir como un viajero alocado. Puede irse a cualquier lugar en una fecha específica, en un destino específico del año y ahí le puede dar diferentes opciones para encontrar unas promociones muy interesantes. Ahora, hay otro que es un poquitico más arriesgado que se llama hipmonk.com. Usted cuando ingresa acá va a encontrar que puede crear una ruta para una sola persona, para varias personas o incluso que puede crear una ruta en diferentes destinos. Supongamos que usted quiera irse desde Medellín hacia Alemania y de ahí usted va a empezar en tal año o en tal día del año. Después puede irse de ese aeropuerto de Alemania, aquí se tendría que ir, por ejemplo, a Frankfurt. Se iría aquí, de Frankfurt, directamente, supongamos, hacia Madrid. Después de Madrid, usted se iría hacia Hong Kong y él le da la ruta más económica de acuerdo a los días que usted vaya eligiendo. Usted simplemente va a escoger algo tan sencillo como de dónde, a dónde se quiere ir o pueden comprar paquetes completos para poder estar viajando durante todo el año. Bueno, ya tenemos entonces, el tema de los tiquetes se puede hacer más económico si uno busca grupos de personas que vayan a viajar o en tus páginas de tiquetes donde puede tener uno buenos descuentos. Los lugares a visitar, eso es muy fácil, usted busca simplemente un buen bloguero que le guste viajar y que tenga la capacidad de hacer unos buenos recomendados de sitios dependiendo de sus intereses y ahí queda listo, pero tengo otro problema, la comida. Usted es muy complicada para todo, Cristina. Hay una aplicación que se llama Foursquare, usted puede entrar aquí y va a encontrar diferentes alternativas calificadas por los mismos usuarios. Es muy buena la aplicación, es una aplicación gratuita, de hecho tiene una versión web y usted lo que tiene que hacer simplemente es decir qué está buscando. Por ejemplo, estoy buscando pizza en Medellín o estoy buscando pizza en Madrid o estoy buscando pizza en cualquier lugar del planeta y ahí le van a llegar los recomendados más cercanos a usted con los puntos. Por ejemplo, aquí hay uno de 7.7, de 8.3, de 8, de 8.1 y también cuando entra cada una de las recomendaciones va a poder buscar cuáles son las recomendaciones que dan los usuarios que ya estuvieron en ese lugar y en algunos casos agregan fotografías. De esa manera usted no solo va a poder encontrar un lugar, sino también va a poder encontrar qué comer en ese lugar específico. Muy bien, gracias. Ahora tengo otra inquietud. Se lo pregunto, me pregunta todo. Pero es que es necesario, Sebastián, si estamos recomendando buenas cosas para uno hacer un viaje, pues entonces claro, uno va a pensar, listos los lugares, el tiquete, la comida y ahora ¿dónde me quedo? Un hotel importantísimo. Hay un sitio que se llama Airbnb. Usted va a poder tener en esa plataforma pisos compartidos, lo que quiere decir que si, por ejemplo, Cristina tiene un apartamento muy grande y tiene dos habitaciones que no utiliza, ella se podría convertir en una host de Airbnb para que personas de todo el mundo puedan aterrizar en su apartamento. Ellos dicen, abro comillas, usted puede reservar alojamientos de anfitriones locales en más de 191 países y disfrutar de la ciudad como un habitante más. Además, Sebastián, digamos que un eslogan que me parece a mí chévere y es que usted pueda hacer un viaje para quedarse en la casa de una persona que haga que su viaje sea más real. No es un viaje simplemente, sino que usted puede vivir realmente la cultura, la gente, saber qué es lo que comen y eso sí me parece que puede ser chévere. Vamos a irnos, por ejemplo, no, en junio no vamos a encontrar nada en Río de Janeiro. Vamos a irnos para Río de Janeiro en octubre 5 hasta el 21 de octubre. Vamos a ser dos huéspedes. Es que hay uno cuando estuve revisando que era Airbnb que encontré que me parece una cosa impresionante. A ver. Yo lo voy a mostrar. Entonces, hay unos muy cercanos a Copacabana, vamos a buscar si es una casa o un apartamento entero, supongamos que Cristina y yo nos vamos a ir a un apartamento entero y cuál es nuestro promedio. Entonces, vamos desde 3 millones hasta más, aquí no, hay Airbnb y hay más de 300 alojamientos. En este caso vamos a acercarnos, queremos estar cercanos a Ipanema o a Copacabana, que son como las playas más importantes y aquí usted puede encontrar diferentes alojamientos. ¿Qué tal? Este que hay por acá, mira este. Ahí te estoy abriendo uno de los alojamientos y me decís qué tal. Sirve para cuatro huéspedes, tiene un dormitorio, dos camas, aquí. Si uno es miembro de Airbnb, pues obviamente puede entrar y puede ya revisar todo el tema. ¡Ay, qué maravilla! Me gusta, vámonos. Vámonos de una vez. Ahí usted lo que puede hacer es simplemente buscar e encontrar diferentes opciones alrededor del mundo y si no lo sabía, esta empresa ya tiene más valor que la empresa hotelera más importante del mundo, que es la cadena hotelera Marriott. Brian Shesky y Joe Gavia son sus fundadores. Ellos ingresaron o empezaron todo este tema de Airbnb porque no podían pagar un alquiler en San Francisco en 2008 y decidieron ofrecer un par de camas inflables en su apartamento cuando había una conferencia en la ciudad y de esa manera podrían generar ingresos. La idea les funcionó y la verdad le dieron solución a un problema global que en plena recesión pues obviamente encuentra oportunidades alrededor del planeta. Les funcionó también, Sebastián, que el día de hoy los hoteleros están bastante preocupados porque efectivamente Airbnb se ha convertido en una gran competencia para los hoteles cuyos ingresos han venido bajando en los últimos años gracias a que las personas encuentran aquí una mejor opción para viajar, para estar en un lugar más cómodo, acompañado, no quedarse solo y obviamente para tener menos gastos. Sin embargo, obviamente los hoteleros en esta pelea de ASEBA se han salido a decir, bueno, pero ¿de dónde están los seguros, por ejemplo, que ofrecen este tipo de casas? ¿O dónde está la salida de emergencias? ¿O dónde el tema de incendios? ¿Si hay un terremoto? ¿Si pasa algo? ¿O quién le va a responder a usted por sus cosas? ¿Si de repente usted llegó un día por la noche a la casa donde muy queridos lo están hospedando pero no encuentra sus maletas? Bueno, ahí hay de parte y parte. O sea, hay parte que han encontrado historias donde la gente que se está alojando coge las casas como la que acabamos de ver en Río de Janeiro y las destruye. Totalmente destruida, llega la policía y quita toda la parranda que hay en ese momento. También hay el otro lado que es el que dice Cristina, que son las personas que los están alojando, que los dejan tirados y que al final nunca responden. Hay de parte y parte. Y Airbnb no es tan malo como usted está pensando. El dato. De 123 millones de noches que la plataforma ha permitido que sucedieran entre desconocidos, solo el 1% ha tenido experiencias problemáticas. La plataforma ha llegado a tal punto que hay confianza. Tanto de parte de la persona que está buscando un alojamiento como de esas personas que están brindando sin problema un lugar en su casa, en esa que tanto quieren y que tanto aprecian. Pero es que nadie ha dicho que sea malo. Todo lo contrario. La gran mayoría de las personas han encontrado en Airbnb una excelente oferta, Sebas. Y si uno busca, realmente se encuentra buenos comentarios de personas que han viajado y que se han hospedado en estos lugares. Yo simplemente hago preguntas que se han estado moviendo alrededor de la polémica que generan estas nuevas formas de movernos por el mundo a través de esto solidario. Porque en últimas ellos no se inventaron tampoco nada. El tema de hospedar a un amigo, de hospedar a alguien que no conoces y que simplemente va pasando por la calle. Eso es humano y ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas digitales para sistematizar esa información, poner fotos bonitas y hacer que el otro pueda incluso ponerse en contacto con quien lo va a hospedar antes de llegar a la casa. Sabes que la plataforma, volvé a donde estábamos buscando ahora, dale hacia adelante, aquí. Lo más interesante de la plataforma es que usted tiene una puntuación. Entonces vos vas viendo en toda la plataforma cuáles son las puntuaciones de cada uno de los hosts que están alrededor de un espacio. Por ejemplo, aquí estábamos buscando Río de Janeiro y cada una de ellas tiene puntuaciones de acuerdo al número de personas que se haya alojado en su hotel. Por ejemplo, mira, este tiene cinco calificaciones de 132 personas. Y lo abres y encuentras ahí los comentarios y te van a decir qué tal. En fin, yo voy a hacer otra crítica que se hace alrededor de esta plataforma. No que la hago yo ni que la hace versión beta. Sebastián Misa hace solamente cosas que se dicen y es que algunas personas están muy preocupadas porque en algunos países lo que está pasando es que varios pisos se están convirtiendo precisamente en lugares para hospedar personas y dicen que se está perdiendo un poco el tema de los barrios. No solamente por el tema de las personas que ya no viven ahí, sino porque también las propiedades empiezan a valorizarse, a hacerse más costosas y algunos lugares, se está pasando por ejemplo en España, dejaron de ser barrios como eran antes, perdieron toda su tradición y se convirtieron en barrios para hospedar gente de cualquier lugar del mundo. Aquí estamos viendo la plataforma Airbnb con sus habitaciones o sus pisos disponibles a lo largo de Barcelona, aunque el dato ahí es que en este momento tienen únicamente 17 mil ofertas, que sería el 2% total de la oferta que hay en el mercado. Y lo que dicen los expertos es que hay barrios que al contrario son muy paupérrimos y que la llegada de Airbnb les ha permitido darse una renovación. Los turistas llegan con nuevos hábitos y obviamente esos nuevos hábitos hacen que la ciudad o que el entorno que tienen alrededor cambie y que en muchos de los casos se vuelva muy positivo. Hay otras cosas, Sebas, que positivas frente a esta plataforma. Usted puede viajar, conocer amigos, conocer mejor la cultura o por qué no quedarse en lugares maravillosos como un castillo o una casa en el árbol. Lugares fantásticos que muchísimas personas han puesto en Airbnb y que han sido catalogados como los mejores lugares en los que usted se podría hospedar en el mundo entero si lo suyo es un poco esto de la aventura y los lugares extraños. A ver, aquí hay uno que es un pequeño vagón gitano en Francia con una vista al campo espectacular. Si te quieres quedar en un vagón, buenísimo. Hay otro que es un vagón para ovejas restaurado. ¿Qué habías en un vagón para ovejas? Mira, pero es que te llevas el vagón para donde quieras y puedes dormir donde quieras. Una isla privada. Esta es cierto, amigos. ¿Sabes qué? Hay una isla, hay una parte de Barú que no puede alquilar en Airbnb. ¿Ah, sí? Pues es una millonada, es para 14 personas, es muy bonito. Me imagino que deben ser costosísimos porque hay unos bellísimos, hay castillos, hay casas en los árboles, o sea, hay unos lugares increíbles que la gente ha puesto en esta plataforma y que están a su disposición para que vaya y se hospede. Usted nos ve muy felices hablando del tema y ahí la pregunta que viene es, ¿se puede comercializar realmente lo que tiene que ver con la conexión humana, si eso tiene que ver más con la seguridad y con conocer a la persona y todo lo demás? La respuesta es que sí. Esta misma noche dormirán gracias a Airbnb más de 785 mil personas que alquilaron una habitación en una casa probablemente de un desconocido o probablemente van a alquilar toda la casa de ese desconocido con calor de hogar, haciendo amigos en 191 países y así pueden ahorrar o incluso esas personas que están brindando su casa pueden ganar plata y conocer nuevas experiencias. Eso realmente es lo que estamos hablando por esos días de la revolución de Internet y la forma en que está cambiando cómo vivimos diariamente. Ahora nos queda la tarea, si usted tiene un lugar en su casa puede meterse a esta página, promocionarlo y hacer que alguien llegue ahí a hospedarse y para que usted lo atienda muy bien o si usted quiere viajar, pues por qué no busque una estadía en la casa de otra persona en cualquier lugar del mundo gracias a Airbnb. Aquí en Versión Beta les prometemos que vamos a seguir buscando, indagando y que probablemente traeremos a alguien que haya viajado y se haya quedado en una casa de alguien para contarnos cómo ha sido esta experiencia. Pero no solo de eso hablamos aquí en Versión Beta, bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la gente alquila su intimidad a precios muy módicos veremos. El internet de las cosas, un paso hacia los entornos inteligentes. El intro de Batman, cantado en Google Translate. Hyperloop y los experimentos para el transporte del futuro. Y como siempre todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. La gente de LG que siempre es tan amable con nosotros nos envió un LG V10, de hecho era el primer LG V10 que se tenía en la ciudad de Medellín y nosotros les vamos a mostrar ese emocionante momento en que lo sacamos de la caja. El primer dispositivo de esta compañía coreana lo tuvo Versión Beta. Este es el nuevo LG V10, es el primero de hecho que está en la ciudad de Medellín y voy a tener el privilegio de hacerle el unboxing. El LG V10 es la nueva puesta entre los smartphones de gama alta de la empresa coreana LG. Con este equipo la marca busca darle excelentes opciones a los consumidores de nuestro país. Lo que hago es, lo saco de esta caja protectora, el sello de seguridad lo había retirado previamente pues porque no me aguanté, lo abro y así viene. Celular en un lado y al otro vienen todos los accesorios. Viene la batería que la puedo cambiar, está el cable de carga, está un adaptador de carga rápida y aquí vienen unos audífonos, los Quad-Bit 3. Interesante que a pesar de tener equipos que normalmente son sellados, LG está apostando por tener un equipo que puede cambiarse su batería. Aquí está el espacio de la SIM. Vale mencionar que este equipo no tiene ningún tipo de botón lateral, por lo que todos los botones, el de volumen, el sensor de huella, el botón para prender y apagar, está ubicado acá. Especificaciones técnicas Sistema operativo Android 5.1.1 Lollipop Procesador Qualcomm Snapdragon 808 Memoria RAM 4 GB Tamaño 5.7 pulgadas Pantalla 2560 x 1440, 513 píxeles por pulgada Cámaras 16 megapíxeles trasera, 5 megapíxeles frontal Memoria interna 32 GB Memoria externa microSD expandible Peso 192 gramos Batería 3000 mAh removible Sé que este también es el sensor de huella digital y aquí están lo que ustedes ven encima del sensor, tanto en la parte superior como inferior es para respectivamente subir y bajar el volumen. En cuanto a seguridad, posee un sistema de desbloqueo por huella dactilar para acceder al teléfono, archivos y autorizar pagos. El cargador del LG V10 incluye la función de carga rápida, la cual en solo 28 minutos carga el 50% de la batería o el 100% en 85 minutos. Y ahora sí, bienvenidos a el nuevo LG V10. Tiene radio, reloj, tiene un servicio de llamada remota y lo que más prometen ellos es el tema de la cámara. Aquí me dice si quiero etiquetar la ubicación. Timer de 3 segundos Y vamos a tomarnos una foto, 3, 2, 1 Muy buenas fotografías en la cámara frontal Ya miraré que tal queda la cámara trasera Este es el nuevo LG V10, lo voy a tener durante todo el día y ya les estaré contando más adelante como me ha ido con este celular en mi vida diaria. En este momento la tecnología ha avanzado tanto que ya tenemos que empezar a transformarnos y pensar que no solo internet o tecnología es aquello que nosotros utilizamos en nuestro bolsillo por ejemplo, el celular o el computador o alguno de esos elementos que durante muchos años han enmarcado el concepto de tecnología sino que hoy en día el concepto de internet ya puede encontrarlo en su lavadora, en su nevera, en su microondas o en muchos de los elementos que cotidianamente usa. En los objetos, Sebas, porque los objetos han estado cambiando también a lo largo del tiempo y cada vez van teniendo valores agregados que cambian un poco su significado. Imagínese que ahora la nevera que usted tiene no solamente sirva para refrigerar ciertas cosas sino que pueda mantenerle una lista del mercado y contarle qué se está acabando, qué debería comprar, cuándo es el momento de ir por la leche o qué tal si en las avenidas en vez de los semáforos que solo funcionen para decirle a la gente cuándo puede pasar o cuándo no, puedan medir además la velocidad a la que los carros pasan por ahí cuál es el nivel de accidentalidad. Bueno, en fin, todo eso tiene que ver con algo que nosotros conocemos como el internet de las cosas que son objetos que gracias a sensores y su conectividad con internet pueden hacer que nosotros tengamos toda la información en la nube hiperconectada en cada uno de los momentos de la vida que lo necesitemos. Para hablar un poco de este tema, está hoy con nosotros Tatiana Zones, ella es la gerente del Centro y Excelencia en Apropiación del Internet de las Cosas. Tatiana, bienvenida a Versión Beta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tatiana, contanos primero un poquito qué hace el Centro de Excelencia en Apropiación del Internet de las Cosas. Bueno, el Centro de Excelencia y Apropiación del Internet de las Cosas es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, y conciencias que buscan que las empresas colombianas apropien esta tecnología para mejorar su productividad y su competitividad a nivel nacional, latinoamericano y por qué no internacional, es una apuesta de país en la que estamos trabajando 16 entidades, tres de las cuales son empresas multinacionales, grandes líderes tecnológicos, está Intel, Microsoft y Hewlett Packard Enterprise. Estamos cinco universidades, la Santo Tomás, a la que yo pertenezco y el nodo que dirijo, la UNAB en Bucaramanga, la Universidad Tecnológica del Bolívar en Cartagena y la Javeriana con sus sedes en Bogotá y en Cali. Adicionalmente a esto tenemos dos figuras, una figura que son las empresas Ancla, ahí tenemos a Toto, al Hospital San Ignacio, a la Zona Franca de Bogotá, a Lógica, al Banco Pichincha y tenemos dos entidades que nos apoyan para apoyar los emprendimientos y los startups que desde el centro se puedan dar. Tatiana, como para poder entender bien la labor, explícanos en términos generales, ¿qué es eso de Internet de las Cosas? Vale, pues Internet de las Cosas es poder conectar casi cualquier dispositivo a Internet generando un valor agregado, ya sea un producto o un servicio, mediante los datos que yo puedo tener. El valor también que tiene Internet de las Cosas no solamente es poder conectar un solo dispositivo, sino poder interactuar con el entorno de forma que el humano no accione ahí, no actúe en esa interacción, poder tener muchos datos del entorno y cuando hago una analítica de esos datos poder generar un valor. Por ejemplo, tengo muchos sensores desplegados por la ciudad midiendo las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Si conozco también las rutas, la relación entre esos datos y las rutas y poderle informar mediante una aplicación móvil al ciclista que la ruta debería coger a qué hora del día para que esté puesto a menor contaminación. Todas las cosas pueden tener Internet, todos los objetos pueden volverse inteligentes o cómo hacen una diferenciación para decir qué sí y qué no. Bueno, en realidad lo que hacen es hacer un dispositivo con un sistema embebido que pueda tomar decisiones, pueda ser capaz de transmitir información después de capturarla. Entonces, desde ese punto de vista yo te podría decir, puedes poner un dispositivo de este tipo casi en cualquier cosa. Depende del lugar, depende del entorno, depende de muchas otras cosas, pero no es exactamente de la tecnología que dependa de eso. Yo creo que depende del uso, de dónde lo puedas poner o no. Un dispositivo electrónico con cierto consumo de energía, con cierta autonomía y con cierta capacidad de transmisión o de cobertura. ¿Dónde tendrías que poner un dispositivo muy pequeño que de pronto pueda acceder a la red móvil y transmitir por ahí o un dispositivo muy pequeño que pueda acceder a una red Wi-Fi y transmitir por ahí? ¿Cómo le voy a dar conectividad a ese dispositivo? Pero, pues, ese dispositivo en realidad lo puedes agregar casi a cualquier cosa. También tenemos dispositivos, pues, también hay dispositivos pasivos, hay tags pasivos que sencillamente tienen la información, esto es lo que se quería hacer con el mercado, un poco eliminar los cajeros y leer a todos los elementos o productos de un supermercado, un tag pasivo o una etiqueta pasiva y que cuando pasara el carrito de la compra por un lector te dijera, usted lleva todos estos productos y este es el valor de su casa. Entonces, también no necesariamente tiene que haber inteligencia en el tag, no necesariamente tiene que haber inteligencia en el dispositivo, sino que la inteligencia se puede llevar a otro punto. Siempre tenemos tres capas de forma general en una arquitectura de una solución IOT, la capa de censado, la capa de comunicación y la capa de datos. Son esos datos lo que le da valor y la utilización de esos datos lo que le da valor a una aplicación de IOT. Tatiana, y lo que ustedes están viendo en el centro de excelencia en apropiación del Internet de las Cosas, ¿hacia dónde está apuntando el mercado? O sea, ¿qué se está volviendo en este momento tendencia en cuanto al Internet de las Cosas, en ponerle a los electrodomésticos o utilizar, como nos estabas diciendo, tag pasivos, o hacia dónde estamos apuntando en términos de investigación y desarrollo? Vale, mira, a nivel internacional esto de las neveras, de los vehículos inteligentes, ha sido una iniciativa de los mismos fabricantes. ¿Para qué? Para asignar, para darle un valor agregado a su producto. O sea, no tiene usted una nevera solamente, tiene una nevera inteligente que le avisa cuando se le acaba el mercado. Usted no solamente tiene un carro de lujo, sino que además tiene un carro que es capaz de aparcarse solo, tiene un carro que es capaz de decirle cuál es el parqueadero más cercano, dónde hay cupos, cuánto le costaría. Y son iniciativas que han tenido los fabricantes, pero el IOT no es una cuestión de mercado, el IOT es una tecnología que le permite a fabricantes, a empresas, tanto de servicios como de producto. generar un valor adicional a su producto y generar una, por llamarlo de alguna manera, una ventaja competitiva, que diferencie su producto, que diferencie, que le dé un valor agregado a su hacer diario para generar mayor productividad, mayor competitividad, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ¿qué tendencias hay? O sea, tenemos tecnologías como RFID, tenemos Intel, tiene muchas tarjetas, la Galileo, la Edison, Samsung también está sacando tarjetas. Cada fabricante de electrónica, gran fabricante, tiene una opción para que nosotros podamos diseñar soluciones de IOT, dispositivos de IOT. En logística, todo lo que es la cadena de producción puede seguirse mediante tecnologías IOT. En transporte, como mencionaron ustedes, hay muchas aplicaciones en las que yo puedo tomar una decisión conforme a los datos que estoy tomando. Es decir, en California, por ejemplo, por la costa, los semáforos van midiendo, hay sensores a lo largo de la costa que miden tu velocidad. Si vas a más de 50 millas por hora, los semáforos se ponen en rojo. Si vas por debajo de 50 millas por hora, los semáforos se ponen en verde y te dejan pasar. Tatiana, tú nos estabas ahorita hablando un poco del centro y según entiendo yo un poco la diferencia entre las empresas que le ponen inteligencia a sus objetos solo para darles un añadido de ustedes, es que están buscando poder organizar toda la información, sistematizar la información que se obtiene a través del Internet de las Cosas para poderle devolver también a las ciudades unos resultados. Contanos, ¿hacia dónde va el Centro de Excelencia en Apropiación de Internet de las Cosas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué buscan ustedes? ¿Dónde ven la ciudad o nuestras ciudades en este país en un par de años con este tema? El Internet de las Cosas es una tecnología que le permite a las empresas generar un valor agregado. También es una tecnología que te permite capturar y recolectar grandes cantidades de datos y no solo grandes cantidades, sino diversidad de datos desde ese punto de vista. IoT es una tecnología que habilita un poco este concepto del que llevamos tanto tiempo hablando que son ciudades inteligentes. porque permite tener esos datos de comportamiento de la ciudad, permite tener esos datos de qué datos de temperatura, qué datos de movilidad, qué datos de transporte, de rutas. Ahí en la ciudad podemos generar aplicaciones del tipo de... Yo reporto cuántos huecos hay, puedo medir cuántos carros pasan por una vía, cuál es la frecuencia de utilización de esa vía, cuál es la carga, la capacidad que está utilizando todos los días. Y teniendo en cuenta que todos esos ejemplos que les acabo de dar, cada uno sería un sistema diferente. Al relacionarlos, puedo darle a la ciudad la capacidad de tomar sus decisiones en función de una serie de datos. Entonces podría decir, bueno, tengo que tapar el hueco de tal calle porque por ese hueco circulan diariamente tantos vehículos y darle prioridad a su plan de tapada de huecos. También permitiría hacer una gestión más eficiente de los recursos de la ciudad, de los servicios de la ciudad. El objetivo de una ciudad inteligente es prestar mejores servicios y más eficientes, tanto al ciudadano como a las empresas, para que se puedan desarrollar de una forma más adecuada. Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta, por ayudarnos también a mirar desde otra óptica del Internet de las Cosas y también a aterrizar el concepto que hemos llevado durante varios años de ese tema. Vale, pues muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y espero que puedan algún día vincularse o las personas que los escuchan al centro para acercarse y poder hacer de esta tecnología lo que se espera desde el gobierno que es una tecnología habilitadora para la competitividad del país. Claro que sí, mil gracias Tatiana. Ya sabe usted, en la ciudad de Bogotá, la Universidad Javeriana y muchas otras universidades, personas y proyectos están haciendo parte de este centro que ahora está estudiando el tema del Internet, de las cosas y así, ¿a dónde van nuestras ciudades inteligentes? No se mueva, Versión Beta, porque luego de esta pausa le mostramos en nuestra actividad viral cómo hacer que Google cante como Batman. Cha, ña, 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 Batman ese. ¿Qué te pareció el unboxing del celular? Pues en el unboxing no es todavía tan chévere, porque uno lo que quiere ver es el celular funcionando, cómo es la cámara, cómo funciona, eso es lo que quiero ver. Sabías que podía apagar y prender aires acondicionados, equipos de sonido, televisores, incluso podía cambiar el canal del decodificador de UNE con el mismo celular. Muy extremo. Les vamos a mostrar la segunda parte de este review que hicimos con el V10, el nuevo teléfono de LG que tuvimos en nuestras manos. De hecho, fuimos los primeros en Medellín en tenerlo en nuestras manos y ya se lo mostramos aquí en Versión Beta. Con el tema de la globalización estamos buscando siempre un nuevo teléfono celular. ¿Cuál es la razón? Que nunca estamos satisfechos. Queremos que el celular no solo nos sirva para llamar, sino para hacer una infinidad de cosas que a la final llamar se vuelve un asunto secundario. Estoy con Tatiana Moscoso, ella es gerente de producto de teléfonos de LG. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Bienvenida a Versión Beta. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Ya llevo una semana conviviendo con lo nuevo de LG. Es el celular V10 que llega al mercado colombiano por algo así como 2 millones de pesos. Eso obviamente dependiendo del lugar donde usted lo adquiera. Tiene dos cámaras frontales con muy buena resolución y se adapta muy bien al tema de las selfies. La cámara trasera tiene excelente resolución para el tema de video. No solo lo deja grabar a usted microclips, sino también algunos videos mucho más largos donde usted puede hacer cambios específicos, sea en el sonido, sea en la iluminación o en cualquier otro tipo de elemento que le pueda mejorar a usted la calidad de la grabación. Hablemos sobre la parte técnica. Sabemos que es un equipo top, pero ¿cuáles son las especificaciones que hay dentro del celular que lo hacen tan especial? Contamos con la cámara principal de 16 megapíxeles. Tiene también el sensor de espectro de color para encontrar el balance perfecto de los colores en el ambiente. Tenemos también el láser autofocus para detectar en menos de 0.3 segundos los objetivos a los que vamos a capturar. Y también contamos con un estabilizador óptico de imagen 2.0 con tres ejes que nos permite tener mayor nitidez en el momento de tomar la imagen. Y también este equipo incorpora tres micrófonos, lo que nos permite direccionar a nosotros el sonido que nosotros queramos captar, si en la cámara frontal, la cámara trasera, si queremos hacer ajustes del volumen o si estamos en exteriores, poner un filtro de ruido del viento. Para las cámaras yo creo que no aplico porque yo tengo una reflex y amo la calidad que me da mi cámara reflex, pero este equipo sería como una cosa increíble. Lo probé en la noche, lo probé en la madrugada, grabé video, son ellos en condiciones de contraluz y se adapta muy bien, funciona súper bien. Y además para todos los amantes de las selfies, pues tenemos la segunda cámara frontal. Nos permite que nosotros podamos con las dos cámaras de 5 megapíxeles ampliar inclusive también el rango del ambiente que estamos tomando. Esto nos permite que no necesitemos ningún selfie stick cuando estamos en las fiestas ni que necesitemos algún otro accesorio para tomarnos una selfie. Con nuestro gesture shot, que es una funcionalidad que incluimos en los smartphones, y nosotros podemos solamente con un gesto tomarnos una selfie. Revisando el tema precio-calidad, en este caso vos tenés un celular con muy buena cámara, con muchas opciones, que tiene un sistema operativo que no soy el más fanático de él, pero por lo menos la versión que sacaron para este LG V10 es muy estable, tiene precio asequible y da muchísimas cosas al usuario. Tiene la posibilidad de agregarle una microSD y esa microSD te puede dar muchísima más capacidad. Otro de los aspectos importantes de este equipo es la resistencia. Nosotros estamos hablando de un equipo de gama alta, ¿cierto? Pero este equipo tiene el look sofisticado, es un equipo muy bonito, es decir, el diseño es bien, bien, bien prestigioso. Y adicionalmente nos da mucha protección. Este equipo, pues, así como podemos ver videos también por internet, si se nos llega a caer el equipo no le pasa nada. Este equipo está hecho con acabados de acero inoxidable y algunas partes también en silicona que nos permitan darle mayor resistencia. De pronto del LG hay una cosa, primero los audífonos no me gustaron, son unos audífonos que dan muchos brillos, como vienen con el celular, pues uno esperaría que fueran tan bacanos como el celular, pero en este caso no tienen tan buen rendimiento. Segundo, el tema de la batería en algunos momentos cuando hay mucho uso puede ser muy reducido versus algunos otros terminales que trabajen bajo Android. O sea, no hablo de otros sistemas operativos porque obviamente ese celular sale ganando. De resto del equipo me parece muy bueno. Esta tiene una de las cosas interesantes que me di cuenta durante las horas de la mañana que puede tener el equipo, es que hay una aplicación que con el infrarrojo del teléfono uno puede manejar diferentes electrodomésticos. Usted no solo va a poder manejar teléfonos o cualquier tipo de dispositivo de LG, sino que también algunas otras marcas de aires acondicionados, televisores, equipos de sonido, incluso del decodificador con el que le llegue a usted la señal de UNE, podrá manejarlo directamente desde este teléfono celular. Lo que más se le pierde a usted dentro de su hogar probablemente sea su control remoto y esto le va a facilitar muchísimo la vida. Ok, ¿algún otro dato adicional con el que podamos descrestar a la gente con este nuevo celular LG V10? Pues la verdad es que son bastantes. Este equipo pues adicionalmente cuenta con 4 GB de RAM, es decir que la velocidad, digamos que el potencial que tiene este equipo es digamos que muy rápido. En el tema de RAM me fue muy bien, o sea la verdad no jugué con él, pero sí abrí todas las aplicaciones a la vez. El equipo nunca se me colgó, a pesar de tenerle abierto una aplicación de entretenimiento de una aerolínea, a pesar de tener abierto un montón de pestañas en un navegador, la aplicación de HBO o por lo menos la plataforma de HBO que eso también consume mucho recurso y finalmente medidores de velocidad y algunas otras aplicaciones que podían sacrificar como el rendimiento del celular, siempre se mantuvo en una muy buena velocidad. Vale, Tatiana, muchísimas gracias por dejarnos a nosotros ser los primeros en la ciudad en tener este equipo para probarlo. Ya te estaré contando cómo me va. En versión beta probamos lo nuevo de LG que es el V10, un celular muy resistente, tres cámaras, una trasera, dos delanteras, sin botones laterales ni frontales y la posibilidad es que usted va a tener con su mano todo siempre en la parte trasera. Muy buen equipo, muy buen precio y recomendado aquí en versión beta. El artista Wang Changwei creó este hermoso mosaico en un pueblo en el norte de Taiwán en el que por medio de miles de botellas plásticas quiso recrear la noche estrellada. Este mosaico tiene diferentes tonalidades según la hora del día y se propone hacer un llamado a la protección del medio ambiente. Cristina, ¿qué aprendimos hoy? Que viajar en la época del Internet Sebastián puede ser más barato, más fácil, más rápido y hasta más chévere. Imagínate nosotros acá, ¿no te gustaría viajar conmigo arriba? La verdad me gustaría viajar arriba, así como que contigo, pues bueno, si vamos juntos está chévere, si no, pues igual, puedo ir sola también. También aprendimos cómo desilusionar a un presentador de televisión en 10 segundos y descubrimos lo nuevo que tiene la gente de LG, el LG V10. Además que en Bogotá y en nuestro país se viene moviendo un centro de investigación sobre el tema del Internet de las Cosas del que vamos a estar atentos aquí en versión beta para contarles a ustedes cómo lo académico y la investigación también se unen a este tema. Nosotros nos vemos de nuevo la próxima semana con más actualidad de tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es versión beta. Chau. Chau. Chau.